... Estabas vos por acá, Geraldine estaba cerca, se cruzaron, se saludaron... Sí, nos cruzamos, nos saludamos. Yo ante todo soy educada, ya lo dije muchas veces. ¿Cómo está la relación? ¿Sigue siempre así como una especie de eterno impaz? Sí, básicamente. ¿Alguna vez se van a arreglar? No sé, no tengo una bola mágica. ¿Pero hay intención? No sabría decirte, o sea, yo lo que digo siempre, obviamente que para mí el mejor estado es estar bien, sobre todo con la familia. Pero bueno, nada, por ahora estamos así. Te pregunto si no hay intención, la otra pregunta sería, ¿no hay una necesidad como de hermanas de estar quizás un poco más unidas? No. ¿Qué pregunta? Es una pregunta complicada, sí, en realidad. A ver. Uno lo que quiere es tener una hermana que actúe para uno como tal. Sí, me encantaría. Geraldine no actúa como lo que vos esperás, como una hermana. Bueno, va, va, no quiero hablar más. No sé cómo explicarlo sin meter la pata, ya está, no voy a decir más nada.